El mismo sonido, los mismos ambientes, la misma educación, la situación política bastante tensa. El mismo sonido, los mismos ambientes, la misma educación, la situación política bastante tensa. No, 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 no. El mismo sonido. El mismo sonido. La misma educación, la situación política bastante tensa. La misma educación, la misma educación, los mismos ambientes. Y por desgracia a los que rigen nuestro destino, siguen bajo una situación política bastante tensa. Así que miro hacia atrás y lo único que encuentro es el apoyo de mis hermanos. No veremos nada. Estamos con creces. No veremos nada. 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 No. 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 No veremos nada. No veremos nada. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... 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 Los elegidos, pocos se salvarán, pocos serán los elegidos, nunca conocerán el sufrimiento y el dolor que dejan tras de sí, nunca, 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 nunca. ¡Suscríbete al canal! Es muy común hoy en día, para ser contos raros, un niño que se dirige a Zoto, hace más de la vida, titube antes de tan maravilla, sus grandes ojos en la espuma se fijan, comienza una carrera que no sabe dónde puede llevarle la primera vez que hasta el océano se alcance, sus pasos se detienen, su corazón se altera, su primera ola muere sobre la arena, la espuma se desvanece al mismo tiempo que el hecho y todo el agua no la atrae, ya no tiene sentido, siempre pasa igual, miradas perdidas cambian su camino sin saber a dónde gira, Primero fueron los que todos, ya sabemos, luego orjar con luego como dije, ¿quiénes quedaremos? Otra vez el centro metido Otra vez el centro metido Tan berro criminal, pero si sigues al rebaño te conviertes en un animal, no está permitido elegir por uno mismo, bebe, come, vamos, compra lo que besen los anuncios, todo está regido por el mundo del dinero, esto es lo más caro, todo el mundo toma lo que es fácil se lo ofrece, siguiendo los senderos que transitan mucha gente, gente que ha sufrido el lavado de cabeza, que han sido convertidos por las modas sin surpresas, horizontes que se alejan con nuestro camino, retroceso de la mente, el dinero compró nuestro destino. ¡Gracias! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Otra vez eso entrometido! ¡Gracias! 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 Mi amor, mi Dios, podrán parar mi voz Dispuesto estoy a delatar al responsable del asunto De que tanto ser humano viaje fuera de este mundo Con drogas que nos traen de países extranjeros Me obligan a que calle Y yo no quiero, no quiero seguir viendo niños muertos por doquier Porque quieren que ignore lo que todos pueden ver Nos tapan nuestros ojos con las vendas de ilusiones Con planes antidroga que el gobierno nos propone Gobierno con acciones en todos los contrabandos Basta sucia de las drogas, pasan siempre por sus manos Inútil es pensar que algún día todo esto se acabe La corrupción ha estado siempre dentro de sus planes Los planes del gobierno para la financiación De lujos y riquezas del que manda la nación Corderos indefensos que no pueden demostrar Quién es el que trafica ni su culpabilidad Camellos del desierto, de la esperanza humana No habrá ningún oasis Ningún mañana El agua de los pozos es traída por los jeques Su corte se muere deserviendo como ellos beben El rico se enriquece El pobre cada vez más pobre El rico pide más dinero aunque vea que le sobre Hay que erradicar ese problema tan fundamental Juntando nuestras fuerzas lo debemos de solucionar Hay que ir a la guerra contra el supremo poder En nombre de mi ejército BFC Corrupta, corrupta, corrupta es la nación Corrupta, corrupta es la nación Asesinos del desarrollo intelectual Como muy bien dijo aquel Esto puede ser fatal, mortal, total y al fin de cuentas La raza humana volverá a sus comienzos como monos Como un salvaje animal, un animal salvaje En un mundo de comodidad, un mundo de placeres Donde no hayan que pensar Si algo quieres con tu mando y pulsa un botón Y todo lo que quieres tenlo de un computador Intenta imaginar y no es difícil como puedes Ver lo que todo el sistema quiere que lleguemos a ser Un cuerpo desmembrado de su órgano mental Sin intelecto suficiente para poder criticar Y darse cuenta de toda la basura que le rodea Para que así puedas ver lo que ellos quieren que tú veas Libera tu mente de las ataduras Para que puedas ver tú la verdad Limpie tu mente con el diluvio Si los inventos que tú podes ver Para luego podes adorar tu cerebro Repete de desplazar como sabes tú Sigue la lucha, siguiendo mis pasos Siguiendo la espalda de nuestra actitud Corrupta, 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 corrupta es la nación Corrupta, corrupta, corrupta es la nación Corrupta es la nación Corrupta es la nación ¡Suscríbete al canal! Y cuando miro, veo todo lo que ha pasado Y un instante mi vida se ha centrado en un punto del cerebro Que recuerda con nostalgia lo que era poco a poco muy deprisa Recuerdos del pasado que me hacen despertar Y empiezo a vislumbrar los temores que atormentan mi serenidad Y veo como todo pasa, tan fugaz como un suspiro Veo un caminante que aprieta el paso para poder alcanzar Con rapidez el tiempo que está por llegar Y que desea con locura Pero la tristeza se apodera de su cuerpo Cuando ve su piel marchitada por el tiempo Y que ninguno de sus sueños se ha cumplido como él quería Y que para el fin de su vida quedan pocos días Se lamenta de la necedad que acumulaba Ignorando los consejos que la gente le otorgaba Siguiendo solamente lo que su ego le decía Poco a poco su futuro destruía Lágrimas de frustración haciendo surcos en su seca piel Mientras su decrepita mirada hace saber Que lo que siente es amargura Sufre al recordar esos momentos que no supo aprovechar Para poder de ese modo así forjar las ilusiones que soñaba Humilla la mirada al ver como su hijo va creciendo sin poder Mostrarle un rumbo fijo al verlo me lamento Su alma se retuerce de dolor al comprender que está sufriendo mucha gente Porque tiene en su poder la llave de muchos destinos Que tiene la oportunidad de salvar a su hijo Ha descubierto su función Su labor es apoyarle educación y sentimientos Tiene que regalarle aunque da la esperanza de poder salvar Su vida en la gloria de su hijo es la victoria que él quería Si tú sobresalto que me hace abrir los ojos Me despierto de mis sueños, siente gritos y sollozo Comprendiendo quiénes somos, entiendo quiénes somos Se abre mi cerebro y sé que no existe el destino Que nada ocurre porque esté predestinado Que tú tienes que ganarte el futuro que tú haces Se abro de repente que la vida no es eterna Me doy cuenta de que el tiempo corre y no espera Me doy cuenta de que el tiempo corre y no espera Me doy cuenta de que el tiempo corre y no espera Gracias por ver el video. 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 ¿No sabéis hacer otra cosa? ¡Bien! 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 Solo somos alguien que sale de la oscuridad De un barrio pobre de cualquier ciudad No somos los que vienen enviados desde el cielo Para limpiar al mundo porque no somos los barrenderos Pero aquí estamos con la crónica real Como muchos otros somos testigos de la humanidad El humano ha sido el centro de la creación No estoy de acuerdo, solo es otro depredador Causante de los males del mundo que nos rodea Que mueran las ballenas, que suban las mareas Oleadas de atentados sin saber por qué se lucha Si existe un dios, le ofrezco mi renuncia A millones de personas, vuelven dinamición Mientras muchos otros despilfarran un montón de capital En vicios propios, a costa de lo nuestro Cierro los ojos porque no quiero ver esto Horrible 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 Solo soy un testigo pero no sin voz ni voto Aunque no se oiga mi voz gritaremos como locos Seguiremos dando cuenta de la guerra mundial De terroristas y sectarios en poder de la verdad Subdemacía de naciones que se imponen por la fuerza Y hacen de los débiles una preciada presa Locos de independencia desenterrado con banderas Y matando multitudes por un pedazo de tierra Que en definitiva no es más que un trozo de papel Ya que no creo que nadie en las fronteras puede ver A simple vista y sin un mapa que pinte de colores Las zonas diferentes de diferentes naciones Colores que no son motivo suficiente para el odio sin medida A toda esa gente que llega a tu ciudad en busca de un trozo de pan Para saciar el hambre de la injusticia que va Desde un negro muerto un niño que no puede educar Por ser gitano en la escuela no mira mal No puedo soportar el premido del agobio Hijos de desastre, víctimas del odio Hijos de la gloria Hijos de la gloria Hijos de la gloria Hijos de la gloria Todos soñamos con ser alguien más de lo que somos Siempre intentando mejorar Llegar a donde nuestros sueños puedan No más que el que somos águilas y poder volar Para eso están los sueños Solo para fomentar Una felicidad Que no podemos encontrar Donde En la vida real Donde queremos ascender sin parar La montaña más alta Poder escalar Pero eso es solo un sueño Al que pocos pueden llegar Puedes seguir soñando Nada mal encontrarás en esta vida Los sueños pueden ser realidad Solo debes mantener Los pies sobre la tierra Y no querer Pretender lo que nunca podrás ser Aquí tienes mi consejo Nada más te puedo dar Solo queda por decirte Vuelva a la realidad ¡Vuelva a la realidad! ¡Vuelva a la realidad! ¡Vuelva a la realidad! ¡Vuelva a la realidad! Tú sabes Ves bien lo que eres Y lo tienes que hacer Pronta inténtalo Si quieres No lo puedes Te ocultas No me mientas Tú mismo te engañarás No es una farsa Tú vi Ya es de verdad No intentes refugiarte Bajo tu imaginación No crees otro mundo lleno de ilusión La vida ya es suficientemente Cue pa' que te pierdas en un mundo de paz Peguillado de la mano de un psicopata Asesino no naciste pa' Eso no es tu destino Miralo por la dos bu' Tú no eres un niño creado por la mente De cualquier escritor Desde carne y hueso y algún día lo entenderás Así que vuelvo a la realidad Mi colega Crazy tiene mucha razón No sueñes con ese planeta Nunca llegarás a él Con tus naves espaciales Y tus enemigos falsos Con tus superpoderes Creo que te falta algo te podrán hacer Saltar por cualquier ventana De lo que tú estés Soñando no te creas nada Esta es tu vida Te juega malas pasadas Piensa en tu futuro Y nunca tendrás nada Aparte de ese mundo Que nunca fue real Deja las tonterías Desperta ya No estás en una cruzada Ni en la guerra sideral Algún día mucha gente Tú defraudarás Y en el futuro A tus hijos nada os podrás dar Tanta imaginación De nada servirá No confíes en tu mente O mal lo pasarás Esto no es un cómic Vuelve a la realidad ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que los valores que tenemos como vuelo han trocado su sentido Para decir lo contrario una búsqueda sin frutos Para lograr el respeto aunque resulte raro No debemos saber que hoy en día solamente se respeta Una voz muy loca y saber rimar las letras Canto el ciclomotor, el reactor, el destructor, olor a ruiseñor Esta no es mi labor Ya sé que Olegario rimará con dromedario Pero no le veo el mérito, solo es diccionario Dime si soy blando porque canto bajo y suave Y porque no digo que tengo que machacarte Porque no tengo que hacerlo, tengo que aprender de ti Para que todos unidos podamos redimir nuestro respeto mutuamente Si podamos combatir a políticos son ricos que no paran de mentir Y a comandos vinculados con el terrorismo Y a todos los corruptos porque siempre son los mismos Este es el mensaje que yo espero que respetes Debe ser la letra y no tu voz la que nos llegue Sin esto suelto puesto nuestro muestro miento y siento No rimas lo que pretendo Desatornillando la tapa de su cerebro Críticas, veneno, serrines lo que encuentro Se creen superiores y quieres menospreciarte todo lo que quieren Es devaluarte manteniendo en su poder el monopolio que pretende Demostrar su hegemonía, demostrar que son los reyes Monarquía autoritaria evitando al movimiento Que cree la unidad entre súbditos hambrientos Hartos de injusticia y de sufrimiento Súbditos hambrientos de gloria y de respeto No necesitas tanta gente que te insulta No necesito un pie que me aplaste y que me hunda Hay escasez de ayuda y falta en enseñanza Nadie enseña lo que sabe, nadie da nada por nada Ego centrismo, solo piensa en en sí mismo Piensa en en sí mismo Solo piensa en en sí mismo Ego centrismo 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 El reinado del sol ha llegado a su fin Desde ahora todo será oscuridad El reinado del sol ha llegado a su fin Desde ahora todo será oscuridad El reinado del sol ha llegado a su fin Yo te diré lo que haré, lucharé contra y sexo de P.U.T.A. Yo pido libertad y me llaman Golfo Yo pido tiempo y me llaman Foco Yo pido diversión y me llaman L.O.P.O Yo pido derechos y me llaman revolucionario No, no lo soy, solo pido respeto y por eso aquí estoy Vivo, muerto, muerto, vivo, sé buscar el culpable Están todas partes pero no lo ha visto nadie Miro la lista de enemigos cada vez quedan menos ¿Quién será el culpable? Te diré lo que quiero Quiero saber quién fue esta vez Si vivo o no, escena puede ser porque está muerto Yo lo maté así que ya en taché de la lista Esa mierda es una situación, es un interés Para algunos un negocio pero para mí es el Asesino de nuestra reputación Situación difícil, hay que resolver Alguien va a callar, alguien va a caer A mis enemigos les digo Es hora de correr Corre Corre, corre, no vides atrás Si eres el culpable te voy a alcanzar Corre, corre, no vides atrás Si eres el culpable te voy a alcanzar Corre, corre, no vides atrás Si eres el culpable te voy a alcanzar Corre, corre, no vides atrás Si eres el culpable te voy a alcanzar Necesito al culpable, necesito Encontrarle, necesito sí Al verdadero responsable De esa basura que nos está cayendo duro Pretendiendo callar al lado oscuro Y es que hablan, hay quienes hablan siempre demasiado Pues bastante son ya los que nos han traicionado Locutores críticos, presentadores abultos Bastante parte de culpa, muchos han jodido Con todas sus malditas ideas sobre esto Ellos no son los únicos, sigo contando al resto Uno, dos, tres, cuatro, ahí hay otro más Bien, pues alguien los tiene que parar Me preguntan qué pasó Tal vez quiso poner en duda mi reputación Con manifestaciones más que vienen y van Una y otra vez, pretendiendo demostrar que Esto no funciona porque no se moquea ni impuesto Y dijo de puta, es el apelativo correcto, correcto Perfecto, perfecto, para Oh, no es culpable, diré Corre, corre, no vides atrás Si eres el culpable, te voy a alcanzar Corre, corre, no vides atrás Si eres el culpable, te voy a alcanzar Corre, corre, no vides atrás Si eres el culpable, te voy a alcanzar Corre, corre, no vides atrás Si eres el culpable, te voy a alcanzar K-B-P-O-W-E-C-E D-E-C Una nueva entrega Somos la peña que te cuenta malas nuevas Lo siento, se ha abierto la veda de los cabatos Y los pardillos gazapos que corren por las aceras Agachando las orejas para ver si por si acaso se nos cuelan Hablando de la nueva y vieja escuela Y por mucho que intenten entrar La escopeta está cargada y la vamos a disparar Y estas malas no son de feria El grillete de tus mentiras Te mete en una nueva movida Esta vez la caza no será furtiva Y por mucho que intentes correr o te escondes Tenemos con nuestra verdad una mira telescópica Ni siquiera respires Esta vez atacamos de frente Como Jackie Chan de B.C. nunca miente Miente, miente, miente Ciertamente Jackie Chan no tiene dobles Porque él es mi doble copiando mi estilo De mi nueva arte marcial Su verbal Esta es la defensa Hunde el lado oscuro y el futuro puro y duro Rompe el mulo con su puño y con su lírico conjuro Haciendo mudo el charlatán que dijo mucho y dijo mal De las verdades de la vida Pues todo el mundo lo sabe Esto es un movimiento y no una estúpida movida Y por mucho que sigas Intentando hundir al lado oscuro Yo te hundo en el profundo mundo de la realidad Y en esta pesadilla por mucho que corras No te puedas escapar y topar con la cruda oscuridad Esto es el lado oscuro Esto es el lado oscuro Corre, corre, no vides atrás Si eres el culpable te voy a alcanzar Corre, corre, no vides atrás Si eres el culpable te voy a alcanzar Corre, corre, no vides atrás Si eres el culpable te voy a alcanzar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.